y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo hoy estamos en el juego del pooh espero que les guste este juego bueno se llama pooh revengers y bueno nos va a comer pooh bueno digo pooh se va a volver violento así que bueno espero que les guste y si les gusta más este contenido pongan en los comentarios pongan su like y suscríbanse bueno que yo sepa hay varios finales pero vamos a hacer bueno el normal porque aquí tenemos una lista ya terminamos oye que fue desaparece pooh porque fue chicos no se queda afuera que fue no se murió no ya chicos estamos otra vez aquí ya reiniciamos otra vez porque bueno bueno se quedó bueno eso fue un accidente chicos pero ya no va a pasar regaleo vamos a hacer la lista bueno y van a ver como el pobo se va a volver macabro chicos hasta lo puedo tirar vamos pooh ya bueno no lo puedo tirar tan lejos vamos a ir a el primero hay que ver la lista dice fitball algo así como alimentarlo pero como pareciese en tiempo pasado no no lo sé vamos a ver se supone que esta es la cocina no a donde te pongo pooh vamos a poner la cocina vamos en la cocina a cocinar lo podemos prender o si lo podemos prender a no me estoy engañando bueno ni modo a ver a mí aquí hay una poco que se hace con esto ya ve este poco es muy papea mira la poco creo que puedo agarrarlo o una de nueve bueno no sé si es bueno no sé qué bueno parece que va a pasar algo si lo correcto todo pero bueno eso no es lo que vamos a hacer vamos a ir a por la lista ya hay que alimentar a poco no vamos a ver tiene una dieta variada vamos a hacerle que podemos darle esta vez hoy sus hijos vamos a darle sus hijos causa tienes hambre hay igualito que en el juego su boca toma vamos a cocinar de pobo aunque como lo vamos a cocinar es imposible mira que hay una tostadora que no la por favor apenas puedo agarrarla ah no a darle el vaso y darle bueno no importa no sé qué bueno el vaso desapareció y salgo rando con el vaso bueno que vamos a alimentar vamos a alimentar rápidamente bueno ahora un hot dog porque nuestro pobo tiene mucha hambre o está hambriento quiere a ver creo que lo que quiere es esto no está comiendo mucho uno comenzar así como me vamos a maltratar no mucho ahora y verduras vamos a usar un tomate que fue y no me voy por esto hay que bañarlo vamos como lo sacó la pereza chicos y vamos a por eso a ver aquí está en la sala de juegos y la pelota está flotando por caramba de paranormal paranormal chicos aquí hay un caño aquí hay una medicina bueno no lo vamos a hacer aquí tenemos un baño aquí hay otra poco aunque bueno no lo voy a recoger así vamos a ir a bañarlo en la cocina chicos pues necesita limpiarse causa causa no sé que así manejo raro vamos tu maíz tu causa bañarte estás cochino a ver cómo lo vañar vamos a bañarlo bien causa causa ya listo para tu casa listo ya tenemos a po limpio causa está bueno claro dejamos ahí cocinándose vamos a mí ahí está el cuarto y bueno bueno vamos rápidamente a por en este cepillo creo hay que hacer con el cepillo a tener con esto lo vamos a bañar chicos aunque como es que está sacando no hay una cuerda esto es paranormal caramba inventos 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 random vamos se bañamos cruzado vamos ya listo ya limpiamos a poe chacho no se ha enfermado bueno no importa vamos a ir que se quede en la cocina donde rayos causa que aburrido es el tener a poco mi mascota causa ahí está ahí está la medicina del pool aunque bueno como voy a ir a por más medicina cuando se enferma el otro no hay tienes que usar quiere jugar ya pues poco eeeh vas a jugar en la cocina no causa se va pelota tridimensional oye no la pelota causa no no llego causa que hace la pelota flotando no debería quedar al suelo no tiene sentido las físicas de este juego están mal hechas bueno lo bueno es que no puedo saltar o si puedo saltar no puedo saltar como mapón juega es cerrado en esta cocina causa no está la pelota pelota ahí está te vamos a dar un tiro de los dioses como eso no pelota 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 usa su copa la pelota no está aburrido este mundo y que fue la pelota no me lo creo se desapreció la pelota ya estamos otra vez aquí y bueno tuve que reiniciar el juego dos veces más con torribles putz se fue después se fue por allá con un no sé qué no está caramba le me lo que a sus gráficos mira se fue que realmente está aquí tiene sentido está mal hecho claro bueno no importa usted ya lo de la pelota yo me lo sé puedo ver es muy difícil encontrar no sé qué pasa contigo según peluche peluche digo sé una mascota normal no sé cuántas veces tengo que tirar ya tiene una vez tú la pelota desaparece viene aquí ya un punto más no pero el pelota vete a la michi toma causa ven aquí pelotas listo ya caramba este pooh mucho juega cuántas veces más este pooh quiere que siga jugando parece que yo soy su mascota las veces toma eso ya listo dice que tiene sueño vamos a llevarlo a dormir vamos a ver cómo aquí no duerme pon en la cama y duerme apagarlo en causa apagó uno esta lámpara brilla mucho y pues vamos a dormir y al día dos se está haciendo zombies caos he despertado y pooh estás aquí hola pooh oye te ves un poco más grande o estás del mismo tamaño no lo sé pooh qué caramba sonó la puerta vamos a ver no no me trajeron aún bueno no no este pooh una pooh a ver cómo se llama fin bueno solo es un pooh no este es un pooh un pooh amarillo causa pooh tiene un hijo broma no bueno no no es un hijo sería bueno se ve raro este pooh causa dos pooh para maltratar perfecto bueno hay que alimentar este pooh jiji ja que fue pooh me cambió la cara de la nada que rayos vamos a dejarte ahí pooh quiero cocinarte pooh quiero cocinarte causa quiero cocinar al pooh no sé por qué uy toma este pooh es muy tragón alimentando al pooh aunque qué rayos cómo van a dormir si solo tengo una almohada solo piensa tendré que poner en mi cama supongo uno o dos pooh suponiendo a cuál pooh yo digo que pooh linda va a ser porque bueno parece parece como si fuera hembra así que tiene sentido vamos a ah ahora quiere jugar pero el otro pooh tiene hambre no me lo creo si los dos acabó solo queda un queso chicos paulina uno de los dos va a morir de apri bueno paulina eres el segundo pero oh causa por qué no agarras la bendita comida es muy pequeño casi no lo puedo dar ahí tienes causa no quiero estar caminando así que te llevaré con pooh a la cocina vamos cocínense ay no se sale dije que te cocines a ver primero a paulina ahí después a pooh listo perfecto tenemos no se salió ay ya no puedes salir pooh cocínate listo ya vamos a ver aquí tenemos más comida oye estamos a las gustas wey corazón se van a revelar causa tiene sentido que pase cosas extrañas porque bueno significa la vengas tal vez porque nos quedamos sin comida y ya no podemos alimentarlo tiene sentido no llegó uy llegó un ratito como le voy a dar la comida uy ya se cayó pooh se cayó pooh está muy duardo aunque bueno paulina está demasiado pequeño a ver come causa come muertos de hambre ir a comprar aquí hay que ir a comprar ya ahí te quedas pooh yo el auto se salió hay que poner a jugar en el en el habitación de juegos en la game boom donde está la playstation causa causa juega con paulina pooh sea un pooh responsable vamos a ir rápidamente con paulina ya me estoy cansado ven aquí paulina parece como si tuviera hambre no tiene hambre tú eres de aquí y tú también largo no quiero comprar comida quiero alimentar a mis poos y no porque tengo que comprar la comida cosa siento que algo muy malo va a pasar si salgo ya ni uno salimos de compras y trajimos la comida busca paulina que fue no pooh todo está paulina no tiene que ir con ella jugando a los jueguitos listos turbios causa la pelota está flotando como siempre oye pooh que haces viendo aquí estás movido solo actividad paranormal pero uno tiene piernas pausa dejamos la comida aquí causa no sirve de nada vamos a dejar la comida acá hay que buscar a paulina pero por dónde empezamos vamos a ver por aquí vamos paulina te vamos a bañar otra vez mira mis ojos esos ojos perturbadores mi cara miedo causa causa ahora qué hacemos causa está apagado dormimos ¿acaso no viene el pizero? no vino chicos moriremos de hambre ¿qué fue? no me lo creo pooh ¿dónde estás? pooh ahí estás pooh ¿qué fue? pooh estás bien pooh ¿qué te pasó? ¿qué fue? sus ojos se volvieron adentro que raro pooh te ves muy feo la verdad causa que tengo que hacer y ¿qué tengo que hacer? ... pooh puch pooh Causa, si no que voy a morir Oh, se abrió Vamos a morir Aunque me dice que puedo apretar Y ahí sale, chicos Pou No quiero ir Quiero dormir ¿Por qué me obligas, Pou? Pou Vamos a llevarnos a Pou Pou Vete allá Causa, me da más miedo Causa Agarramos la linterna Y Pou Ha muerto No me lo creo Pou está colgada ¿Y eso qué es? ¿Chorizo? Son patas Son patas No, no me lo creo No me lo creo No Me cortaron las patas Chicos Ahí el teléfono se Uy, uy, uy Pou, ¿qué fue? Te volviste más grande Causa, ¿qué hice? ¿Qué hizo? Pou, ¿qué estás haciéndome? Pero tenía que apretar ¿Qué fue? Nadie Nadie No importa Chicos Bueno La cosa es Ahora nos tienen nuevas instrucciones Porque, bueno Nos han cortado las piernas Y Pou ahora Nos va a criar Oh, caramba Pou Ahora tengo que ser Pou Vamos a sobrevivir Hiciendo Pou Aunque lo puedo tirar No puedo tirar Bueno, tengo que apretar los números Y tenemos que buscar Un transporte Y una manera de escapar Vamos a buscar ¿Cómo escapar de este tenible Pou? Que, bueno Está muy gordo No debía alimentarlo tanto Ese es el error No importa Vamos a ir a ver Supongo que la bolita de carne Significa que La cocina El de lavado Eh El baño El de ZZZ Es este cuarto Y el de la pelota Es el lugar de juegos Bueno Bueno Un medio de transporte Bueno A ver ¿Qué medidas de transporte podemos usar? Hmm A Pou No No A Pou no nos salvaría De nuestra desechada Bueno A ver En el Sala de juegos Hay un auto Así que vamos a ir al 3 Ya va A ver Pou Tengo hambre Adiós Te quiero jugar Oye ¿Qué fue? Todo está destruido Pou está muy gordo Cajo Está muy gordo Pou Caco Caco Ya vamos a Dejar nuestro esto de aquí Y vamos a A ver Next facing ¿Qué? ¿Cómo se llama? En el que era una batería Y una Rueda No tenemos esas cosas Ahora ¿Qué haremos? Pou Pou Pano Causa La pelota De papo E Que 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 fue Ah ¿Qué fue? ¿Qué hace? Pou No vamos a hacer No sé Que estoy haciendo Vamos a poner Y bueno No veo nada La luz Ya Al número Necesitamos ruedas Vamos a buscar en el baño Ya Quiero la pelota Quiero la pelota No puedo agarrar la pelota ¿Qué es eso? Es una rueda No chicos Ya valió La ruedita Ahí hay una rueda Wey Esto no estaba ahí Pou Pou ¿Acaso lo hiciste tú? Pou Bueno Puedo ganar esto De baño Pou Todavía sigo siendo tu dueño Toma tu peine No puedo ganar el jabón Pou Toma No recuerdas Un alarbecido Todo lo que hice por ti A ver Ya sabemos chicos Bueno Tenemos que ir Al número Bueno Ahí está la pelota Ya Al número 3 No Tenemos que hacerlo rápido No Se fue No me lo creo Está muy lejos Es imposible Es imposible chicos Necesitamos ¿Qué cosa? Una rueda y una batería ¿Dónde consigo una batería? Ya Llévame Al 4 4 No No Al 1 Al 1 No hemos visto la comida A ver ¿Qué hay acá? No Podemos agarrar Oh Una batería Justo lo que necesito Causa Llevame a la sala De juegos Que bien la batería Causa No comer Vamos a la Sala de juegos Como siempre Vamos a ir rápidamente Aquí Causa Apurate Ya dejamos esto aquí Y nos vamos otra vez Al baño Donde tenemos que hacer algo rápido Causa No Casito Casito Estuve tan cerca Estuve muy bien Vámonos de aquí Y Pou Tú me ayudarás Prácticamente Aparentemente Aparentemente Ayudando Oh Vale No lo voy Y listo Ya Listo Tengo la rueda Al fin Intentos de los dioses Por resolver el acertijo Llevame a la casa Causa Y ahí está Ahí ponemos Y Una forma de Estir Pou Quiero que Que recuerden Pou se movía con esto Pou Por favor Ve por la pelota Que asco No La pelota Vamos a ver la pelota Causa Ve por mi pelota Pou Listo Tenemos un auto Una Ay No me lo creo Tengo que abrir la puerta Que me miras Pou Que me miras con esa cara Yo soy tan grande como tú Bueno Más o menos Más o menos Pudo darte un golpe Todavía no me cortaste los brazos Y no sé cómo está ganando eso Ya Eso es anormal Oh Fuera de aquí Causa No se puede tirar la pelota Fuera No Ya Llámame A la sala de dormir Al ZZZ Vamos al ZZZ Y después ya Vamos apurate ZZZ Vamos a A ver Aquí el teléfono Pou Pou se ha ido No Hay llamado Causa Ya Ya Causa Necesito que me lleves A la sala de juegos Apurate Pou No tengo tu santa gana Apurate Pou No llegaré a este tiempo Ya vamos a abrir la puerta Va a llamar Pou Va a llamar Pou Vamos a ver qué hace Pou No No ¿Qué fue? Oye Parecía más de que Estuviese Yo vi que le dio una patada Épica Un manchí Que buena No Ay no Es imposible ¿Cómo voy a poner esto? Imposible Causa Listo Intento de salida Forma Forma de escape La puerta Que fue Causa Causa Hay que volver a intentar Restar Confía Sabuto Causa Tenemos Causa Causa No puedo tirarlo Causa Causa Vete ahí Causa Causa Listo No logramos Chicos Espero que les haya gustado Y bueno Este fue muy complicado Chicos Es que Estaba complicado Porque En el sentido de que Tocaba mucho este coche Lo bueno es que Lo logramos Chicos Espero que les haya gustado Bueno Bueno Si quieren Que saquen los dos finales Porque hay más finales Bueno Pongan en el comentario Y bueno Espero que les haya gustado Y más preámbulos Yo voy a decir Estoy bueno que es el turno Chao